Arrancan las competidoras de la tercera en Laurel Park, la partida es algo lenta para el 6, la yegua True Blue Pearl se queda en el último puesto, saltar rápidamente Joya del Sur a tomar la punta, ataca Esperagna, se acomoda en el segundo, prepare for takeoff, está en el tercero, en el cuarto True Blue Pearl, en el quinto viene haciéndolo la yegua The Haunted Room, luego trata de movilizarse por la parte de Stena Payton Elizabeth, junto a ellas viene apareciendo Isabella Glory junto a Mo Toff, y se quedó el 10, la llevo Bombay Destiny en la última colocación, 23-4, el primer cuarto de milla, la favorita Joya del Sur está adelante, Esperagna en el segundo medio cuerpo, se lanza True Blue Pearl para el tercero, en el cuarto de Haunted Room, en el quinto por la baranda, prepare for takeoff, luego trata de meterse en la pelea Payton Elizabeth junto a la número 2, Mo Toff, dejando en el penúltimo Isabella Glory, y Bombay Destiny está en el último lugar, algo lejos, 47-1 para la media milla, se defiende Joya del Sur, ataca True Blue Pearl por fuera, entre ellos aparece la yegua Esperagna, en el cuarto intenta movilizarse la yegua de Haunted Room, en el quinto por la baranda, Mo Toff, al giro de la última curva, Joya del Sur con Jaime Rodríguez, vuelve a sacar ventaja de dos cuerpos, en el segundo True Blue Pearl, la que mejora pegadita a la baranda es Mo Toff, a ingresar ya a la recta final de Pílico, 1-12-12, el parcial para los seis furlan, Joya del Sur se defiende, ataca ahora Mo Toff, que pasa al segundo lugar junto a Payton Elizabeth, en el cuarto True Blue Pearl, Payton Elizabeth contra Joya del Sur, que se defiende, Joya del Sur está adelante, Payton Elizabeth viene a buscarla por la parte central de la cancha, dominando Joya del Sur, Payton Elizabeth corre mucho por fuera, con Andrés Chávez se está pasando, y se viene a liquidar la tercera de la tarde, ganó Payton Elizabeth, segundo Joya del Sur, tercero Isabel a la gloria, y cuarto para The Haunted Room. Chao Isabel a la gloria, y cuarto para la parte central de Pílico,